Y arriba yo, mi papá y la chora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la que la dicta Y la Chona se mueve al mismo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y la Chona se mueve al mismo que le toquen Y goza, merodina Y la Chona se mueve al mismo que le toquen Y la Marolina se mueve al mismo que le toqueme Yo estaba en mi casa con la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella De arriba van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que la grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca viene a su trate Ritmo y sabor, los lugares de Tijuana Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que la grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca viene a su trate Ella baila de toro, nunca viene a su trate